Ahora sí, a ver, están pequeños. Vamos a ver. Ay, qué cosas, ¿verdad? Yo lo siento por la familia, la verdad. Fue algo muy duro, doloroso para el pobre Eduardo. ¿Cómo esa señorita pudo hacer algo semejante? Está loca. Bueno, pues ni modo. Tendremos que comer aquí porque como no hubo recepción. Voy a avisarle a Martín. Por favor. Bueno, yo voy a cambiar. Ay. Gracias. Ya me lo imaginaba. Es de la mentira nada para quemarme, ¿verdad? ¿No es que esté en mi habitación? Aquí está tu joya. Mira una más. Ya lo encontré. Si ustedes lo escondieron para echarme a mí la culpa, ¿verdad? Aurecita mismo voy a llamar a tu papá y a tu mamá. Y todos, todos van a saber la verdad, fíjate. A ver, vea cómo te toca hombre que a mi hija, ¿eh? ¿Tú crees? Permíteme. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Venga pronto, por favor! ¡Mamá, mi hija! ¡Venga en mi cuarto! ¿No te vas a salir? ¿Qué te pasa? ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Mamá! ¡Venga, por favor! Es Estefanía. ¿Qué habrá hecho ahora esa condenada chiquilla? ¡Mamá, suéltate! ¡Mamá, suéltate! ¡Mamá! ¡Están creyendo! ¡Va a encantar lo que me ha pasado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira el collar! ¡Mira el collar! ¡Ella lo tenía! Te dije que en lo del collar tenía que ver a esta delincuente. ¡Gollar! ¿Eh? ¿Ves como si se lo había robado? ¡No! Lo dejé todo por ti, Nelson. No tuve el valor para casarme. No tuve el valor para dejarte ir. Vine. Regresé a ti. Sabía que ibas a regresar. Te lo hizo a este. ¿No entiendes, Juan Miguel? Yo no lo puedo entender. Te lo juro por Dios que lo puedo, Juan Miguel. Eduardo, Elsa no es lo que tú crees. ¿Qué es lo que tratas de decir? Mi prima libraba una lucha dentro de sí misma. Ese grupo con el que ella se reunía cambió mucho su mente. ¿Sabes en dónde me la encontré un día? ¿Dónde? Era una delegación detenida con ese grupo con el que se reunía por un escándalo que hicieron en una discoteca. Siempre quise quejar eso del teatro y a sus amigos bohemios. Pero no quiero que esa sea una razón suficiente para que me deje plantado en iglesia. ¡Por Dios, Juan Miguel! ¡No! ¿Tú sabes, Juan Miguel, si hay otro hombre? Dame a cara. ¿Por qué no tienes? La sorprendí cuando estaba tratando de devolverlo después de haberselo robado. ¡Es que eso no es cierto! ¿Cómo puedes negarlo si te acabo de sorprender? Seguramente escuchaste a mi papá que quería llamar a la policía y te dio miedo. Madrona. Es que, señorita, yo le juro que eso no es cierto. Créame, por favor. Es que yo no me robé ningún collar. ¡Claro que te lo robaste! ¡Si eres una basura! ¡Es que basura es lo que tienes tú por dentro! ¿Eh? ¡Si yo sabía que tú estabas mentira en todo esto, hombre! ¡Si no me lo hiciste para quemarme con tus papás ese! ¡Si yo me di color en cuanto me trataste como un chacla después de que íbamos a ser hermanas! ¡No! ¡Por eso tú! ¡Tú sí eres basura! ¡Hipócrita! ¡Por qué me odias tanto! ¡No insultes a mi hija! ¡Es que su hija es una mentirosa! ¡A ver! ¡Plántale una bofetada como me la plantó a mí! ¡Eh! ¡Pórale, pa' que yo no diga mentiras a mí si papá plantea, ¿no? ¡Aquí la única que miente eres tú! ¡Y me consta! Ya no puedes defenderte, niña. Te agarraron con las manos en la masa. ¡No, es que no me voy a defender! ¿Para qué? Si no me van a creer, ¿no? Yo nada más se lo dejo a Diosito. Porque algún día, este sí les va a ver. ¿Eh? Y les va a enseñar lo injustos que ustedes son conmigo. Sobre todo usted. Pero todo se paga en esta vida, ¿eh? Y toditos van a recibir su merecido, fíjese. Por canijos, el diablo les va a freír en un caldero hirviendo, fíjense. Si hay otro hombre, Juan Miguel. Sí, Eduardo, hay otro hombre. ¿Quién es? Es uno del grupo, un escritor. Nelson Acuña. Yo iba a darle eso todo lo que quisiera. ¿Qué puede darle ese tipo, por Dios? Nada. Probablemente no tiene ni dónde caerse muerto. Entonces, Juan Miguel... Es lo que él esa quería, Eduardo, lo distinto, lo que nunca había vivido antes. ¿Y por qué no me lo dijiste, Juan Miguel, si lo sabías? ¿Por qué, por Dios? Perdóname algo, pero no me atreví. No me atreví realmente. No estaba empapado de esa relación. Juan Miguel me sintió muy mal. Estoy destrozada. Si supiera solamente dónde encontrarla. Ahora ya no tendrás duda de que sí es una ladrona. No, Patricio, ya no. Habrá que sacarla de esta casa. Por supuesto. Y cuanto antes, mejor. Pero, ¿qué va a hacer en la calle? No es nuestro problema. Hablaré con Juan Miguel San Román para que se encargue de ella. ¿Bueno? Soy Patricio Velarde. ¿Dónde está usted ahora, Juan Miguel? Ah, llegando a mi casa, pues, estuve acompañando a mi amigo Eduardo. Necesito verlo inmediatamente. ¿Usted ve algo? Se trata de la sinvergüenza de Marichoy. Buenas. El señor Patricio lo espera en el despacho. Venga, por favor. Gracias. Adelante. Pase, por favor. Le pedí que viniera para poner fin a esta situación que ya es insostenible. ¿Qué hizo Marichoy? Muchas cosas desagradables. Y ya no la quiero aquí en mi casa. Bueno, pero ¿podría explicarme usted qué fue lo que hizo? Dice mentiras, sale sin permiso, metió hombres a la casa, le dan ataques de histeria a medianoche y los despierta todos con sus gritos. Echó a perder la fiesta de Estefanía bailando como loca y emborrachándose. Metió un perro en la casa, rompe cosas, se insolenta. Siente envidia por Estefanía. La golpea, me falta respeto. Y lo peor de todo es que es una ladrona. Martirio. ¿Ya llegó el doctor Juan Miguel? Sí, señora. Ya está en el despacho platicando con el señor Patricio. ¿Cómo hay que ir a pasar? Que Juan Miguel tendrá que llevarse de aquí a esa ladrona. Mientras no se la lleve a su casa. Vamos al despacho. Oye, Cecilia, me imagino que no vas a seguir defendiendo, la verdad. ¿Por qué dice que Marichu es una ladrona? Porque me ha sacado dinero de mi billetera y también lo ha tomado de encima de la cómoda de mi cuarto. Patricio, perdóneme, pero no... Y para rematar, le robó un collar muy valioso a Estefanía. ¿Está usted seguro de eso? El collar desapareció y como regañé y amenacé a Marichuí, Estefanía la sorprendió hace un rato regresando el collar a su recámara, aprovechando que todos nos encontrábamos en esa desdichada boda de su prima Elsa, de quien después de conocerla donde la conocí, no debía extrañarme lo que hizo. ¿Qué? Señor juez, con todo su respeto, pero no... No puedo creer eso de Marichuí. Yo no miento, Juanita. No digo que mintas Estefanía, pero se me hace difícil pensar que Marichuí haya sido capaz de todo lo que dice. No sé por qué. Usted la conoció en una delegación acusada de escándalo público y volvió a encontrarla en la misma delegación acusada por ladrona. Quiero hablar con Marichuí. No es necesario. Simplemente llévesela de aquí. Por favor, Patricio, permíteme que hable con ella. ¿Dónde está Marichuí, Cecilia? En su recámara. Venga, Juan Miguel, yo lo llevo. ¿Ah? Mi amiguita Cecilia nunca entenderá. A mí también me cuesta trabajo creer que Marichuí se haya atrevido a robar, pero las pruebas la condenan. Esta vez cierre la cámara. Yo estaré aquí pendiente. Gracias, Cecilia. No me vayas a el demonio. Marichuí soy yo. ¿No me vayas a mi mujer? No me vayas a mi mujer. ¿Qué hay en esta casa? Dios mío Vamos a ver Dios mío No eres más Ya no eres más y Por favor dime la verdad ¿Me vas a crear a mí o a ellos? ¿A ti? ¿Has robado dinero? Nunca El juez Velarde dice que tomó este dinero de su billetera Y del buro de su recamado Es que no es cierto Yo no agarré ninguna lana Algo es muertazo y la agarro a otra gente para molarme a mí ¿Quién? Es que lo agarró el juez, ¿no? A ver si mete al bote a quien le clavó la lana ¿El que hay del collar? Tampoco lo pretendí Dicen que te sorprendieron devolviéndolo en soledad ¡Es que no es cierto! Ahora, Chuy ¿Cuál es la verdad? Pues pregúntale a tu novia ¿Y por qué a ella? ¿Por qué ella es la que sabe por qué? ¿Por qué ese collar estaba escondido en su cuarto? Marichuy, quiero que seas sincera conmigo, por favor Es que soy sincera contigo Si siempre estoy diciendo la neta, Juan Miguel Te lo juro que no te miento Te lo juro Por Cande, por Cuate, por Dios Por la Virgencita de Guadalupe Por lo que tú quieras Pero no me vas a creer, ¿verdad? Marichuy Marichuy, yo te creo a ti Te creo a ti Mírame a los ojos, por favor Yo te creo a ti Ya no eres más Por favor, ya no eres más Ya Lo único que quiero saber es Si eres inocente, ¿por qué no te defiendes? ¿Para qué? ¿Eh? Si ya te vas, me condenaron Espera, señorita, Cecilia Cecilia Marichuy dice que no robó nada A mí me cuesta creerla capaz de robar Pero es que las pruebas la condenan Sí, eso dice ella Y ustedes ya la condenaron Pobrecita Yo regreso al despacho, Cecilia, con permiso Marichuy asegura que no robó ningún dinero Ni tampoco el collar ¿Y qué esperaba? ¿Que le confesara su delito? Yo la siento sincera, juez Bueno, sabe que ella es maestra en el arte de fingir Perdón, Juan Miguel El que le creas a Marichuy significa Que piensas que yo inventé lo del robo del collar No tengo por qué pensarlo, Estefanía Bueno, es que parece que pesa más en ti la palabra de ella Que la de tu propia novia Estefanía, no dudo de ti Lo que no entiendo es qué está pasando aquí Y solo creo en la inocencia de Marichuy ¿Por qué defiende tanto a esa delincuente, Juan Miguel? ¿Existe algún motivo especial que yo desconozco? No, no hay nada especial, juez Velarde Pero como psicoanalista que soy Tengo capacidad para juzgar a una persona Y confío plenamente en Marichuy ¿Es muy extraña tanta fe en una delincuente vulgar? Para mí no lo es Para mí sí Y ya no la quiero dentro de mi casa ¿Usted tampoco, Cecilia? Juan Miguel, este... Marichuy tiene solamente dos caminos La cárcel O la calle para seguir delinquiendo Ni la cárcel Ni la calle Marichuy se va conmigo a mi casa ¿Usted es del grupo de teatro donde están Amador, Nelson y Elsa? Sí, pero ellos no han venido Siéntate Amador está dirigiendo un programa en la tele Nelson hace día que nos aparece por aquí ¿Y Elsa se debe haber casado hoy? Y nosotros no fuimos requeridos a la boda No estamos a su altura Y la verdad es que... Me interesa mucho ver a Nelson a conmigo No creo que venga hoy tampoco Sabe dónde lo puede encontrar ¿Por qué se la va a llevar a su casa? Porque tengo el compromiso moral de protegerla Y porque sé que Marichuy es buena Inocente Y pura Esa no es más que una bandolera Señor juez, ya veo que usted no Pero yo sí creo en el arrepentimiento del ser humano Si me guiara por sus ideas Las calles estarían llenas de ladrones y asesinos Mi deber con los que delinquen como juez que soy Es ser inflexible para castigarlos Y el mío es comprender y guiar Y voy a sacar adelante a Marichuy Cuésteme lo que me cueste Pues ten cuidado, Juan Miguel Porque ella te va a seguir causando muchos problemas ¿Todavía más? Estoy seguro que le va a pesar, Juan Miguel Esa jovencita trae en sus venas Una cierta predestinación hacia el delito Recuerde que no se sabe quiénes fueron sus padres Tal vez gente muy baja Sin escrupulos ¿Y usted conoce la importancia que tiene el factor hereditario en la conducta humana? Está decidido, juez Marichuy se va conmigo Y con permiso voy a decirle que recoja sus cosas para irnos Marichuy Quiero que recojas todo lo que tienes en esta casa porque nos vamos ¿Neta? Si te vienes conmigo a mi casa de nuevo Ya rojiste Bueno, no me tardo ni un segundo Voy por la casa Pero, oye Mi perrito adorado Mi catechito del alma Pues, tiene que estar contigo, ¿no? Simón Bueno, entonces ahora voy a recoger mis tíleches de maldad Ya nos vamos ¿Deberían de revisarle los bultos? ¿No voy a hacer que se lleve algo de valor? Por favor Esa no Aunque no me crean, yo no soy capaz de llevarme nada ni de ustedes ni de nadie, ¿eh? Mejor háganme caso Aquí están los bultos Isabela Los puede revisar usted misma si quiere Ay, yo No, hombre Llamaré a Martirio para que lo haga No La pongo terminantemente No se va a revisar nada Por favor, Juan Miguel Gracias, Cecilia Buenas tardes Vamos, Marichu анов, Marichu No, no. Ya, Cecilia, aléjate de esa puerta. Ay, amiga, qué hambre. ¿Podrías alegrarte de haber salido de esa pesadilla? Es que no puedo evitarlo. Me da mucha tristeza que Marichu se haya ido. Me da mucha tristeza que Marichu se haya ido.